Pero hay gente que ahorita, la Biblia dice que el que sabe hace lo bueno y no lo hace lees Y hay gente que sabe que es bueno orar y no ora Esta gente ahorita está practicando el pecado Hay gente que sabe, a ver, pregunto ¿Cuánto sabe que es bueno leer la Biblia? ¿Cuánto lee usted la Biblia? ¡Aleluya! ¡Canto! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Le voy a decir una cosa hermano, si hoy es tajante porque siempre lo hemos dicho Señalamos y decimos, hijo del diablo arrepiéntase Está bien hermano, siga arrepiéndose el pecado Pero si usted está practicando el pecado Recuérdese que delante de Dios no hay pecado grande ni pecado pequeño Para Dios no hay pecado chiquito ni pecado grandote Simplemente con que usted deje de orar, usted está practicando el pecado Simplemente con que deje de leer la Biblia, usted está practicando el pecado Simplemente con que deje de ayunar, usted está practicando el pecado ¡Aleluya! ¡Aleluya Dios! ¡Aleluya Dios! ¡Aleluya Dios! ¡Aleluya Dios! ¡Aleluya Dios! ¡Aleluya! Todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado ¡Aleluya! ¡Aleluya Dios! Por eso David, perdón En una ocasión, en el capítulo 31 Job fue tan sincero con Dios Y Job se atreve a decirle a Dios Señor, pésame en balanza de justicia Para conocer y saber si en mí hay rectitud o no hay rectitud Porque el que conoce, si hay rectitud Porque aunque usted no cometa adulterio Aunque usted no desee la mujer del prójimo Aunque usted no se emborranche Pero si ya dejó de hacer cosas buenas Que son beneficio para su alma y su espíritu Simplemente usted está practicando pecado Y sencillo para que usted sea un hijo de Satanás Pero para eso viene la Biblia Para aquel que oye la palabra Dice la Biblia Que aún hay esperanza Para los que están entre los vivos Así que la Biblia viene para corregirnos Y entienda que no necesita hacer lo malo Deje de hacer lo bueno y usted está en pecado ¡Aleluya! Deje de hacer lo bueno y usted está en pecado ¡Aleluya! ¡Aleluya! A veces pensamos que solamente El que hace lo malo va para el infierno Pero hay gente que no está haciendo pecado Ni adulterio, ni idolatría Ni nada por el estilo Pero ha dejado de hacer cosas buenas en su vida ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y todo aquel que sabe hacer lo bueno Y no lo hace Le es pecado ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya Dios! ¡Aleluya! Hay gente que es muy buena para reconocer Que ha dejado de hacer cosas buenas Pero se le mete el espíritu de cuatete O el espíritu de pato Ya vio que el pato todo el tiempo dice que sí con la cabeza Todo el tiempo dice el pato que sí Aunque con la cola Está diciendo que no Y así hay gente que ahorita se le está metiendo el espíritu de pato Sí, es cierto Ya dejé de orar Sí, es cierto Ya dejé de eliminar Sí, es cierto Ya no soy el mismo cristiano de que antes Hermano, mire hermano Le aseguro que ahorita el espíritu le va a empezar a redargullar a un montón de piedras Que están porque aquí hay un montón de piedras ahorita Que el espíritu les redargulle Pero siguen siendo piedras El espíritu les hace entender Pero siguen siendo piedras Y hay gente hermanos Hay gente que hace años No le importaba si era la una de la mañana Dos de la mañana Tres de la mañana Estaba de rodillas Buscando la presencia de Dios Porque hay gente que aquí está Si antes no le importaba Si tenía carro Si tenía casa Si tenía terreno A esta gente no le importaba El negocio No le importaba nada Lo que le importaba Era estar cerca De la presencia de Dios Y sentir las caricias del Espíritu Santo Esta gente no buscaba otra cosa Si no estar lleno de la presencia de Dios Y no le importaba la hora No le importaba la lluvia No le importaba las circunstancias Esta gente estaba presente Constante En búsqueda En súplica Pero que pasó Pasó el tiempo Y esta gente hoy busca cualquier cosa Y lo que menos busca Es la presencia de Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Señoritas que antes lloraban Cuando sentían la presencia de Dios Porque estaban metidas en la presencia O lloran Y se quieren matar las atarantadas Porque el novio las dejó Y van a participar de la Santa Cena Ojalá y sean conscientes Y no participen de la Santa Cena Aleluya Aquí hay gente hermanos Que está peor que una piedra Que no sienten nada No sienten hermanos Todavía se queda con la bocota abierta Viendo que el hermano se goza Se queda con la bocota abierta Viendo que algunos hermanos Están derramando lágrimas Y no sienten nada Señora Preocúpese En usted no hay Espíritu Santo Aleluya Preocúpese En usted no hay nada Usted simplemente es Un mundo de huesos Secos Bendito Dios Aleluya 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 Todo aquel que sabe hacer lo bueno Y no lo hace Le es pecado ¿Qué ha dejado de hacer usted de bueno hermanos? Le voy a ser honesto Mi esposa Hace un par de días me decía Acuérdate que dejamos de hacer algo Me empezó a decir lo que antes hacíamos Y le dije Tenían razón Lo hemos dejado de hacer Aquí hay gente hermanos Que ahorita la palabra Les va a redar huir De usted depende Si es un verdadero hijo de Dios O sigue siendo un rebelde Delante de Dios Después de este mensaje Usted va a ver Si la palabra le hizo efecto O sigue siendo el mismo endemoniado Y aunque alguien diga No hermano Nadie está endemoniando hermano Desde el momento Que usted está en rebeldía Dentro de usted hay un espíritu Que se llama rebeldía Y ese espíritu Con E minúscula Es demonio Y así que si usted tiene Ese espíritu de rebeldía Tiene ese espíritu de desobediencia Simplemente le guste O no le guste Usted está endemoniado hermano Le guste al diablo O no le guste Pero todo aquel que tiene De espíritu de rebeldía De fornicación De adulterio O como se llame Tiene un demonio ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya! Hay gente que tiene demonio De sueño Se lo dije la semana pasada Pero mire hermano Si usted viene a dormir Quédese en su casa Echadote Rascándose la panza Duérmase en su casa Esto no es hotel Para que venga a dormir Esto es casa de Dios Iglesia amada Si tiene sueño Lárgase pa' su casa Pero aquí viene Usted a gozarse ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Qué vergüenza Que hasta diáconos hermano Gente que toma privilegio Cuando usted se da cuenta ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y aquí están hermanos Aquí están ¡Aleluya! ¡Aleluya! Se duermen a las 10, 11 de la noche 12 de la noche No les da sueño ¡Qué vergüenza! Que solo entran a la casa hermano Y vienen a dormir Hermano No seas sin vergüenza hermano Si tienes sueño Preocúpese Posiblemente usted ya Se nos murió Espiritualmente O está a punto De morirse espiritualmente Porque la iglesia ¿Sabe qué dice la gente? Es que no se siente nada señora ¿Qué va a sentir usted? Si usted está muerta Delante de Dios ¿Por qué sabe qué? Aunque el que esté en el altar No tiene espíritu Pero si usted tiene espíritu Usted lo va a sentir Usted se va a gozar Aunque el que esté en el altar Cantando Está desafinado Desatonado Pero si usted tiene El Espíritu Santo Usted lo va a sentir ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Vive Cristo! Hay gente hermanos Que era sensible A la presencia Del Espíritu Santo Solo doblaba rodillas O estaba cantando Una alabanza Cuando se daba cuenta Estaba llorando Derramando lágrimas Sentía la presencia Hoy no siente nada Hoy mira que la gente Se goza Hoy mira que la gente Salta Hoy mira que la gente Llora Hoy mira que la gente Hace cualquier cosa Y este no siente nada Preocúpese mi hermano Porque posiblemente Usted que tiempo Se murió Espiritualmente Es la causa De haber dejado de hacer Lo bueno que antes hacía ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!